La convivencia de familias de personas con discapacidad intelectual alcanzó su 18ª edición en la Villa del Alenteiro con una asistencia de 1.500 afiliados a 29 asociaciones de Galicia y Asturias integradas en la Federación Fadenga. Además de la comida de confraternidad y las sesiones de juegos para los virus válidos, el Parque Municipal de Carballiño también acogió el acto de entrega de las medallas Special Olympics Galicia, correspondiendo una de ellas a Corina Porro, presidenta de honor de esta asociación y responsable actual de la Autoridad Portuaria de Vigo. La jornada fue inaugurada por la consellera de Trabajo y Benestar, Beatriz Mato, que se dirigió a los directivos de Fadenga para mostrarles la colaboración total de la Junta y el patrocino de la Organización de la Fiesta del Xacobeo, que celebrarán los virus válidos el 20 de junio del próximo año.